Sí, efectivamente esa final pues que no la alcanzamos a entender del todo lo que pasó aunque hace algún tiempo no hace mucho el árbitro de ese partido pues se atrevió a decir después de mucho tiempo de que había habido una falta en el gol de Aquivaldo y que no la marcó y que eso pudo haber sido la diferencia pero bueno, eso ya pasó y sí, efectivamente la gente se acuerda de ese partido pero como te menciono hubo una irregularidad en el marcaje, en el arbitraje y que influyó pero bueno, ahora ya es otra época es otro momento y que Cruz Azul la realidad es que no lo está pasando del todo bien en este torneo ya también esto del VAR también se quiera o no ha afectado por lo menos en dos partidos que yo he visto que fue el partido contra el acto en la expulsión de una de las nuevas contrataciones y lo que pasó ayer que se me hace que el VAR en lugar de beneficiar viene a perjudicar el VAR se tendría que utilizar para otro tipo de de jugadas a lo mejor fuera del lugar pero si van a decidir en lugar del árbitro del VAR y que a mí me me causa molestia porque son jugadas el fútbol es de contacto no puedes evitar choques y yo no no creo o no conozco realmente a jugadores que vayan con la intención de quererle pegar a alguien y la jugada de ayer fue aberrante lo que marcó primero el VAR porque el árbitro ni siquiera se había dado cuenta hasta que después lo llaman del VAR y va al VAR y confirma una jugada porque en una en cámara lenta en en la imagen detenida pues sí si le pega pero como evita después de saltar tener el control tienes milésimas de segundo para para caer saltas y caes y puedes caer en cualquier lugar pero que lo que marque penalti que lo expulse por una jugada de esa naturaleza a mí me parece que el VAR por lo menos en este torneo no nada más para Cruz Azul sino para varios equipos el VAR no sirve de esa manera como lo están manejando y mucho tiene que ver porque primero los árbitros no creo que la mayoría hayan jugado al fútbol que no saben lo que es estar en una cancha de fútbol tener el contacto sí tendrán estar en una cancha de fútbol impartiendo justicia pero no no lo hacen de todo bien entonces no tienen la noción de lo que es un partido de fútbol de haber estado en una cancha y los que están en el VAR pues menos porque si ven imágenes y son varios partidos los que he visto y se equivocan rotundamente no puedes a veces este evitar tirar gol y no este recoger tu pierna para no pegarle al rival o vas corriendo y se te barre y tienes que pisar en algún lado y los pisas pero no creo que sea con la intención de lastimar y de hacer algún foul pero bueno hablando ya del clásico sin los dos equipos bueno América ha ido mejorando no empezó del todo bien pero ya ya este sin tantos partidos amistosos que tuvo este creo que ya está tomando un ritmo y Cruz Azul pues no del todo le ha costado trabajo este este inicio y luego con estos estas decisiones de los árbitros pues este pudieran haber sido diferente este inicio pero bueno así es el fútbol llega Cruz Azul pues vemos los números estaba yo haciendo un recuento de estadísticas del Cruz Azul es la peor temporada de la de las últimas décadas es el peor registro en ocho partidos en los primeros ocho partidos es el peor registro que tiene Cruz Azul la defensa de Cruz Azul dieciséis goles admitidos profesor una cantidad muy alta de 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 goles inclusive hay torneos que recibió diecisiete en toda la temporada aquí van ocho jornadas y lleva siete entonces son cosas que a Cruz Azul le pueden afectar de cara a este partido y también preguntarte cómo se vive esta rivalidad tú desde cuando sí sentía rivalidad contra el América eran diferentes de los partidos profe sí claro a mí me tocó empezar desde la rivalidad desde cuando jugué en la reserva contra América y el otro equipo que era una rivalidad así a ese nivel de reservas era Pumas y que igualmente para ya jugando profesionalmente en el primer equipo y también era una rivalidad muy grande América y después Pumas y lo de la América si lo vives es diferente y todo se inicia a partir de que se le empieza a llamar el clásico joven a partir del 71-72 en esa final del 4-1 y es donde creo que empieza esa gran rivalidad de estos dos equipos y que pues la gente los aficionados siempre están esperando este tipo de partidos en ese momento pues a lo mejor la gente de América está más ilusionada de lo que puede ser la gente de Cruz Azul por los resultados que tú bien mencionas que no son los mejores que son demasiados goles para un equipo de la importancia de Cruz Azul y bueno tendría uno que haber cuestionado un poco también a la forma de cómo se plantea el equipo la alineación que tiene y mucho tiene que ver el técnico entonces cómo es que quiere jugar y tendría que estar analizando bien bien qué es lo que pasa defensivamente yo sé que Diego Aguirre tiene su prestigio y todo pero como que yo lo veo como que no está midiendo la trascendencia o cómo está haciendo jugar a Cruz Azul de repente hace muchos movimientos empieza de una forma luego cambia y creo que la debilidad de Cruz Azul está en el medio campo yo veo que ahí no puede encontrar al hombre adecuado ni a Vaca ni a Lira los cambia luego mete a Rivero hace muchos ajustes y sobre la marcha el equipo está perdiendo quizá esa confianza ayer debuta el mellizo Funes Mori pero se ve bien y todo pero al final pues lo rebasa la propia inseguridad de Cruz Azul ¿no? Sí pues puede ser uno habla de fuera ¿no? sin estar ahí y no sabe uno qué es lo que está pasando cómo son los entrenamientos si hay lesionados no hay lesionados y ve nada más la alineación y ve el juego y tiene razón a lo mejor uno viéndolo de fuera ¿por qué no insistir en una alineación? y que esa alineación sea constante porque si hay tantos cambios te empiezas a adaptar a un compañero y de pronto ya no juegas o si juegas ya tienes otro compañero al lado entonces siempre es complicado cuando no no tienes ese ese número de 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 juegos jugando con los mismos si estás cambiando pues van cambiando también muchas cosas que no alcanzas a adaptarte a la la nueva forma de otro jugador ¿no? entonces creo que el hacer tantos cambios pues no ha beneficiado de nada al equipo Profe en nueve años terminaste siendo una leyenda de Cruz Azul en la cancha y con ese medio campo fue la clave porque era la 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 regularidad con Jara Zaguer y con este con Gerardo Lugo muchos partidos era difícil que los cambiaran los que ustedes jugaron con esa siendo así esa leyenda que eres de Cruz Azul alguna vez habrías aceptado yo sé que al final eras profesional habrías aceptado jugar para el América mira lo preguntas de esa manera y te voy a decir que en su momento tuve una reunión con porque me citó don Guillermo Cañedo a sus oficinas de la OT hace muchos años en el 1978 o 79 me citó a su oficina quería pues realmente quería contratarme pero en esa época Cruz Azul no me vendía a la América pero sí si tuve esa esa búsqueda de don Guillermo de que yo pudiera ir a la América y al final no yo sabía que no iba a hacerse pero con don Guillermo siempre tuve una una buena relación de hecho en el año que estuve en España cuando lo del terremoto no era fácil comunicarse a México y yo no sabía cómo estaba mi familia y él estando en Sevilla no sé cómo consiguió mi teléfono de Madrid y me me habló para decirme que él tenía forma de comunicarse a México que le diera números de teléfonos y que él podía hablar a México y sí al tiempo de algunas horas después me habló y me dijo que mi familia estaba bien o sea tuvo esa delicadeza de buscarme y de ayudarme a comunicarme con mi familia entonces eso pues siempre lo voy a recordar lo mismo que en el mundial del 94 siendo el vicepresidente de FIFA en la final de Brasil Italia este hacía un calor impresionante porque fue en el día en ahí en Los Ángeles y coincidí con él en un pasillo y me invitó a su palco de FIFA pero pues yo no podía porque iba con varios amigos pero pero tuvo esa esa ese pues este detalle de de buscarme ¿no? entonces siempre siempre lo recuerdo por eso por esas tres situaciones de que quiso llevarme a la quiso llevarme a la América y lo de España y lo de y lo de Los Ángeles ¿te habrían perdonado los aficionados de Cruz Azul verte con la playera de la América? yo te digo esto por por la empatía que tienes con la afición de Cruz Azul hay jugadores como que no uno no se los imagina con el uniforme con América como eran Marín Quintano el Cali quizá Horacio pues bueno que él venía de la América y vino a Cruz Azul pero eso esos jugadores yo me acuerdo de la polémica cuando Cornero pasó al Cruz Azul ¿te acuerdas qué polémica se armó en los medios de comunicación que fue de los primeros jugadores que creo que fue el primer jugador de América que pasó a Cruz Azul ¿no? ah no después de Horacio pero después de Horacio sí efectivamente sí yo te soy sincero yo no hubiera jugado en América digo sí don Guillermo me hablé con él en sus oficinas por cortesía porque él me buscó porque me citó en ese tiempo no había teléfonos celulares y entonces me mandó un mensaje ahí en la guay donde entrenábamos y entonces sí sí lo fui a ver porque se me hizo un buen detalle que me buscara pero yo sabía primero que Cruz Azul no me venía a la América y posiblemente yo hubiera dicho que no 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 posiblemente hubiera dicho que no porque lo que yo viví en Cruz Azul lo que para mí representa Cruz Azul no lo he encontrado en ningún otro equipo y tuve la oportunidad de estar en un equipo tan grande como también es Guadalajara claro pero lo que yo viví lo que yo viví en Cruz Azul el trato humano que yo recibí en Cruz Azul las herramientas que nos daban para ser mejores futbolistas todo el material que necesitábamos y además el trato humano yo es lo que más valoro de Cruz Azul de toda esa época del licenciado Guillermo Álvarez y antes con el papá don Guillermo Álvarez Macías entonces como que era una escuela de Cruz Azul el buen trato el buen ambiente y que eso fue lo que hizo grande ese equipo ese buen trato hacia todos y además de que pues había muy buenos jugadores buenos entrenadores entonces todo se dio para que ese Cruz Azul fuera tan importante y yo te digo lo que más rescato es el trato humano que siempre recibimos y yo no lo encontré en los demás equipos donde jugué y no me quejo yo debo ser agradecido con Dios porque tuve la fortuna de jugar mucho tiempo al fútbol y en equipos importantes pero te puedo decir que lo que yo viví en Cruz Azul primero como jugador después como directivo no lo encuentras en otro equipo sí porque fuiste de Cruz Azul a Tecos Rayo Vallecano luego a Cruz Azul perdón a Guadalajara y bueno después ganaste título con Chivas como ganaste títulos con con el Cruz Azul entonces eres un jugador pues que en su momento tú eres de los jugadores de ganadores del fútbol mexicano y en ese sentido por eso te decía de que yo creo que habría sido imperdonable yo insisto eso de de que te vieran con el uniforme de la América como que hay jugadores que no les no 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 les no les caería bien ese uniforme pero al final son profesionales ¿no? Sí pero te voy a decir que yo he tenido amigos americanistas y siempre quieren quieren apostarme siempre algo pero ahí tuve un amigo que lo quiere mucho desafortunadamente ya falleció él siempre me apostaba en ese en ese partido en este clásico que si ganaba América yo me me ponía la playa de América le dije mira yo te apuesto cualquier cosa menos eso o sea eso no lo vas a ver nunca en tu vida este desafortunadamente ya murió pero pero no 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 me pondría nunca ni para una foto ni de broma me pondría una playa de la América ¿te acuerdas alguna anécdota que te acuerdes o cómo se vivían o cómo vivías de joven esos partidos previos a la América o tu primer clásico joven que te acuerdes cómo lo vivías bueno siempre toda esa semana del clásico siempre este lo empezabas a vivir desde el lunes sabías la importancia de este partido la rivalidad que había contra América de hecho hasta los premios siempre había eran dos equipos o tres equipos eran los que los premios eran diferentes a los demás equipos y uno era América entonces desde desde que se arreglaban premios sabías la importancia de ese partido ¿no? contra América y bueno me tocó tener a a rivales como Tena Trejo Cristóbal en la selección de compañeros y y este y eso pues siempre te 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 satisfacía cuando les podías ganar ¿no? cuando nos veíamos entonces sí eran partidos digo de los partidos más importantes o yo creo que la rivalidad más importante de Cruz Azul contra cualquier equipo es contra América si no hay tiene otro sabor ¿no? hay que verlo desde otro sabor más allá de que si ahorita Corazul también retomando y regresando a la actualidad está mal en sus puntos y todo es otro otro sabor este partido ¿no? sí definitivamente además en ese tiempo pues la televisión pues nada más había televisión Televisa y Televisión Azteca pero no era tanto Televisión Azteca era más bien Televisa y sabías que si te ganaban lo iban a a hablar muchísimo tiempo ¿no? o desde antes de empezar el partido pues siempre había los comentarios en Televisa de la rivalidad ¿no? ellos tenían esa ventaja que tienen una televisora entonces siempre era más este cacareado al triunfo si ganaba América a que ganáramos nosotros ¿no? pero pero en esa época de los setentas pues Cruz Azul fue superior a América claro ¿no? y ahora ¿tú crees que este clásico capitalino ha venido a menos o sigue teniendo esa misma expectación? si se han llenado se llenan los estadios y bueno pues sí en lo del 2013 luego vino la otra final Cruz y te insisto los números hablan de una paternidad de la América que a veces para el aficionado yo me he dado cuenta en redes sociales exaspera ¿no? sí sí si tiene claro que es molesto pero pues hablamos de esa final del 2013 que hubiera sido diferente si si el árbitro marca correctamente como él lo mencionó porque no es que que uno lo lo haya dicho el mismo árbitro dijo no no marqué una falta tal a tal tal así hubiera cambiado todo pero este de si es mejor ahora o antes yo creo que tiene que ver un poco también con con que los jugadores no son los mismos casi de un torneo a otro hay tantos cambios de jugadores ahora con esto de los torneos cortos tanto este extranjero que hay y y eso creo que ha venido a a quitar un poquito esa ese gusto por esos partidos porque antes te nombré a esos jugadores de América y eran jugadores que jugaban toda la vida ahí o en Cruz Azul teníamos 6, 7, 8 jugadores que que teníamos mucho tiempo jugando en el equipo y y eso hacía la diferencia porque tú estabas este identificado con ese club tenías ese cariño ese club y ahora puedes jugar este partido y a lo mejor el otro torneo ya no ya no estás en el equipo entonces el cambio de tanto jugador hace que también este se pierda un poquito ese amor a la camiseta o esa rivalidad porque pues tú no lo entiendes cada torneo son diferentes los jugadores y antes éramos muchos años los mismos entonces había ese pique ya de de ese partido profe te bien y y y y y y y y y